Tras el incremento de la inseguridad en el país, empresas especializadas en el blindaje de automóviles ven a México como una buena opción para apostarse. Edgar Ramírez, director de la empresa colombiana dedicada a la seguridad y blindaje de automotores Touch & Strong Vehicles, dijo que actualmente en México se ha incrementado en 20% la adquisición de vehículos con algún tipo de blindaje cada año, donde ya no se busca blindar vehículos de gama alta o de lujo, sino automóviles compactos o comerciales, que se les coloca blindajes que van de un nivel 3, que resisten disparos de arma de fuego cortas y que su precio rondan los 30 a 40 mil dólares. Al respecto, habla Edgar Ramírez, director de la empresa colombiana especializada en blindaje de automóviles. Nuestra idea, nuestra meta no solamente es proteger al gran ejecutivo, al gerente, al director de empresa, sino también a sus mandos medios, que desafortunadamente se han convertido en puntos y objetivos claros para la delincuencia, para un secuestro rápido, para un atraco, para un robo, para miles de situaciones que se presentan. Edgar Ramírez señaló que el incremento de vehículos con blindaje se ha focalizado en los estados fronterizos, además de Monterrey, Jalisco, Michoacán o Morelos, donde los atentados, asaltos y secuestros se han incrementado, explica el director de Touch & Strong Vehicles, Edgar Ramírez. De hecho, yo te hablaba que todos los países del área centro y suramericana han incrementado el tema de la violencia a raíz de todos los flagelos que nos afectan en estos países, flagelos como las bandas organizadas, el narcotráfico, pues han hecho que el blindaje, la inseguridad haya incrementado y la demanda en el blindaje vaya incrementando. Año por año tenemos unas cifras aproximadas del 20% en crecimiento en cuanto a la demanda del blindaje. Por último, el empresario colombiano dijo que ya se tienen convenios con las instituciones de crédito para que cualquier persona puedan adquirir créditos para este tipo de seguridad. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Henry Saldaña.